de los Juegos Olímpicos de con el gobernador Jaime Bonilla sobre el tema y esto le respondió Tengo yo entendido que inclusive el dinero ya se le ofreció, no lo quiso por alguna razón, fue lo que me reportaron a mí, le dije bueno pues hay quien dé pero no hay quien ruegue si quiere recogerlo ahí está el dinero no vi yo la necesidad de que hiciera el escándalo que se hizo porque no se le entregó un cheque a ella primero sacaron notas completamente erróneas que se le había dado un cheque sin fondos nunca se le entregó un cheque para empezar entonces los medios usaron eso como sin fondos porque no se le había entregado el cheque y bien le había dicho no le dieron el cheque que le prometieron pero decir le dieron un cheque sin fondos era completamente irresponsable bueno ante este comentario que le dio André Veras buscamos una respuesta de Aremi Fuentes es excepcionante como el gobernador Jaime Bonilla toma la postura de mentir para tratar de justificar la falta de interés por el deporte y la falta de compromiso por parte del director David González si al gobernador Jaime Bonilla no le notificaron porque yo tomé la decisión de no firmar ningún cheque pues bueno lo aclaro tomé esta decisión simple y sencillo porque se me hace nuevamente otra falta de respeto otra burla por parte del director que quieran pagarme el estímulo que ellos me prometieron en su momento y que yo no pedía absolutamente nada adelantándome mi beca del periodo 7 de julio al 31 de diciembre por eso tomé la decisión de no firmar ningún cheque